Y esto es Guaranco de Barquismeto Dime si me quieres mi vida y te daré todo mi amor Dime si me quieres mi alma y te llenaré de pasión Lo único que yo te pido es la oportunidad de los dos Sé que te gusta como yo soy, de bueno y de gran corazón Ven conmigo y crearemos junto nuestro nido de amor Aunque el tiempo ha pasado y los años aún hay un verdadero amor Y siempre ha estado aumentando sin huellas llenas de rencor Yo solo me encuentro vencido, con tu amor soy un vencedor Sé que te gusto como yo soy, de bueno y de gran corazón Ven conmigo y crearemos junto nuestro nido de amor Y en las alturas, Chico Rojas, Segundo Rodríguez, Enri Guaidó Siempre estarán con nosotros Sé que te gusto como yo soy, de bueno y de gran corazón Ven conmigo y crearemos junto nuestro nido de amor Ví conmigo y crearemos junto nuestro nido de amor Ven conmigo y crearemos junto nuestro nido de amor Ven conmigo y crearemos juntos nuestro nido de amor Amén.